Pues como mi vida, la verdad que yo nunca pensé lo que estábamos haciendo, yo no le di, yo nomás era natural, era, conté mi vida, mis experiencias, ya después me he dado cuenta que era un poquito intenso porque pues hablo como, si no han visto la película, hablo de todo, no me tapo de nada, abrí mi corazón y mi espíritu y mi alma, y pues el mensaje es ese, ¿no? De fe, de fortaleza, de amor, de soluciones y de ser uno libre como las gaviotas, ¿no? Ha sido de gran bendición, Dios me quiere mucho y Dios me sigue usando como un instrumento en la vida de muchos.